ya lo encontramos al señor ya después de un largo tiempo lo encontramos la verdad que sí porque anduvimos todos casi en todo, anduvimos todos aquí buscando al señor y aquí es lo que vamos a encontrar ve, andamos lanzado gracias, muy agradecido jefe una pregunta cuánto de dinero va invertido ahí fíjese que nosotros venimos a repartir 27 pesos son 27 dólares y si esto no llega a ustedes y muy agradecido ahí con ustedes fíjese que nosotros vimos que se cayó fíjese porque te dijo que el bol se lleva en la puerta de pelota porque en los guías si topan una rama la puede pinchar y le dijo a Armando no, esa carga se le va cayendo ya les hizo por un lado y eso veníamos hablando cuando vimos que voló la parva de pelota y empieza a pitales y no nos rebasábamos porque venían tarde y era a la vuelta peligroso gracias y nosotros las agarramos por saber si los alcanzábamos pero ni los miramos y de igual manera si no los hubiéramos alcanzado o algo las íbamos a utilizar para dárselas a los niños no se iban a perder bueno no se iban a echar a perder ajá nosotros teníamos pensado que eran hechos de los panes como dicen aquí si cuatro cabros pararon del otro lado no se iban a perder no se iban a perder si el este y nosotros vamos a hacerle señas hasta los paramos a media calle y vamos a hacerle señas y lo bueno es que venían adelante y lo bueno es que venían adelante inst chaos 점そano y es maravilloso de estos cuatro un juguete uno ahí confirmed fíjense que cuando más antes cuando arreglaron el puente del rosario ahí de la escuela había un túmulo y en los primeros los primeros furgones que pasaron en esos túmulos yo me acuerdo que iba para la escuela y venía un camión de chapinas que traen plátanos los recimos y no sabían que estaban los túmulos y venían jalados y en una de esas brinca el carro cuando llega al propio túmulo y casi una parte de toda la carga que traía la botó allí en el brinco que hizo y hubieran visto a la gente y alas juntando plátanos y dijo el señor bueno dijo no puedo hacer nada ya se cayó porque la mayoría de los platos no es en el recimo se arruinaron mejor que no aproveche a la gente no es igual no eran unos pueblos que perdían tampoco si pues si igual cuando los trailers están puestos, los de gaseosa no es un montón de gente una de las barras hace poco fue que un carro fue de la nevería y toda la gente que pasaba con sus cumbos de nevería y helado y en ese recinto iba pasando Dios y que le mandé una foto en el grupo ajá, sí sí el que me encanía con dos manos y que iba pues de que iba a mostrar de que había un carro no, no te llamaste no, no como una moto hicimos lo correcto y cómo hizo la gasa lo que les benefició a ellos es que vendía un carro de venta y uno atrás y para avisar que el señor viene agradecido porque pues sí 27 pesos y así y con poco y ahí van a una rebuca tal vez no hay mucha de ganancia pero con eso hubieran perdido Solo imagínese de que ganen unos 10, 12 dólares. Por eso, hermano. Por eso. Como nosotros, prácticamente, solo empleados. La verdad que sí, ahí. Y mi pregunta es, ¿dónde está la bicha? Allá hay un mercado, aquí, vámonos, por aquí, vámonos. Pásale. Sí, aquí. Por eso. No, señorita, no va a hacer la obra de excavación. ¿Sabes por qué me gusta venir aquí al mercado? ¿Por qué? Porque aquí sí, me chulean. A mí, ¿sabes por qué sí me gusta venir al mercado? Porque aquí me pelean. Amor, venga para acá. Apruebe, amor. Esto está bueno. Es que es lo bonito de aquí, porque dicen amor, amor. A veces, yo digo... Ni la novia le dice palabras tan bonitas como las que le dicen así a uno. La verdad que sí. Yo a veces estoy hablando con mi mamá y de la nada me regañan o algo. Yo hubiera un paseo allá al mercado, digo. O a comer... O a comer pupusas. A veces están los puestos así. Como en los puenteas. ¿Y tú nunca te dio miedo? No, la verdad que no, nunca. A mí cuando me mandaron a comprar suelos, me da miedo. Para allá, para allá. De más. Con la graduación, la querían. También, casi ya no. Pues, va chicos, aquí pueden comprar para los regalos. Ah, pues sí. ¿Así andan preparados ya? Sí, sí. Yo como la que pasaría, no está licitado. Ah, yo me acuerdo que la chiquita andaba buscando una farmacia. Mira la chiquita, aquí hay una. No, pero yo voy a Guatemala vos. Pero andaba buscando una. Sí. No, fíjate, con un ajo se me quitó lo del corazón. Es que vos, los parásitos que están molestas, si importa. Vamos a ver, véngase, véngase. Don Peña, ¿qué te trajo para acá? Yo no sé. Yo siguiendo, lo vengo. No, 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 para acá. No, para aquí. A ver dónde están. Vaya, miren, para cuando quieran pescaditos, asados, camarones, pan dulce. ¿Qué tal? Cebollita, todo, güey. Tomatillo fresquecito. ¿Y entonces, Dopey? ¿Sabe dónde estarán? Sí, Armando. Ahí estamos, ahí está, cualquier cosa. Ahí está. Es que... ¿Qué pasó? Yo creo que estas bichas se andan escondiendo para no acabar. Es que ellas no saben lo que van a comprar. ¿Dónde están en la luna? Sí. ¿Qué es eso, pero yo creo que escondidas? La verdad que sí. Porque ya los metimos por allá, por allá, por allá y nada. Mira, la carne, mira. La verdad. Las bichas tienen que andar comprando carne. Tienen que, van a comprar carne, huesos, frijoles. Ah, aquí encontré una, de hecho. Ah, aquí encontré una. Vaya, ¿qué le demos para allá? Ahí viene la chipota. ¿Qué le da para allá? No, yo no voy a comprar nada. Vamos a cocinar, huesos, vamos a cocinar, huesos. Como el... Lo que yo voy a hacer, no... Ah, entonces no son... Ah, pues vámonos de vuelta. Vale, chicos, aceptan mi coife. Vaya, está bueno. Vaya, ve. Ey, pues digamos que... Las inútiles, ¿qué onda? ¿Qué es un chorito? ¿Qué está ganando de esa carne? No, 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 no. Hasta para encontrarlas, esas inútiles, huesos. Y, ¿sabes a dónde se han ido a San Parque? Perdón. Y las verduras y todo aquí, acá está todo. Este no, es que como aquí el de allá es el propio Mercadón. ¿A dónde, el de allá? El de allá, creo, no estoy muy seguro. Por eso, pero allá es donde se ve como más cosas así. Es que aquí huele... Como bien rico. Es que aquí huele sabroso. Lo malo es que... Ah, pero qué caro la toma en el hielo. Miraves. Él coge el teléfono, se me hace el Mercadón. Y en la cima no todo. Para cuando tengan deseos de comer camarones, langostas, pescaditos fritos, de todo lo que quieran. Solo vénganse para acá, para Carasucha, para el Mercadón. Y aquí sí van a encontrar de todo. Miren, fresquecito, güey. Ricos, sabrosos, divinos. Ah, no, creo que pano. ¿A dónde no harán, pues? Ah, no, no lo camina. Como es chiquitito, donde quiera. Sí, como es ratoncito. Hay una espera y no la rica. Ahí no va a haber esfuerzo, amar o bien, por el panamá. Ahí no hay pandemia. ¿A dónde? Fuyendo con la cámara, va a caer a todos. ¿Qué pasó? Fuyendo con la cámara. Ay, Dios. Miren cuántas chocas conmigo, solo ríos. Hola, hola. Eh. En vez de salir y decir, me acuerdo, cuando los vi allá en el Mercadón. Siempre lo vamos a comprar en el Mercadón, a todos los chocas y cuando nosotros llegamos con la cámara así, rapidito. Y salgo a la vuelta. Es que la verdad. Y no necesitan todas las inútiles vos. La verdad. Qué maldad. Qué maldad. Buena. Qué inútil me fue comprar. Aquí sí hallamos el grupo inútil ahorita. Ajá. ¿Qué pasó en Seco, Don Seco? ¿Y entonces ya compraron todo? Ajá. Sí, 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 pero no todas. ¿Y tú, Cuchi? ¿Estás tú? Todo, todo, todo. Aquí, mira, aquí todo lo encontré. La verdad que sí. ¿El de Free Fall, ¿quién iba a hacer nada? Ah, ¿de veras? 20 centavos. Para los que van a hacer huesito ahí con Free Fall. Ajá. Ahí está todo. Gracias. Yo voy a hacer. ¿Usted lo va a hacer? Los Free Fall. ¿Y ya llegaron al Free Fall nuevo? Ya. Aquí lo llevo, ¿ya? Quiero ver. No, ves, aquí lleva de todo, mira. No, ves, ya llevo todo, vos. Sí, caramba, yo te. Era porque me rompió, pero siguiente. Yoana, le puedo echar chilipucas. Ah, que mierda, me. Qué rico. ¿Y a cómo las ayúas estás? A ver, a cómo me las... ¿A cómo está el Free Fall nuevo? Unos 50. Ay, qué barato. Barato, lástima. Y esto, ¿esto cómo es chilipucas? Sí, son chilipucas. Ay, lo que es no saber, va, diablo. No, pero es que... No parece nada de Guatemala, bien grande. ¿Esto qué cuesta? Dos dólares. Dos dólares. Pero vale la pena porque es una religia comer chilipucas. Yo no sé que dos 50 valía, pero todo va a ser. Sí, compre, Julito, compre, lleve. No traje nada de la cartera. Ay, Dios. ¿Y la cartera dónde está? Allá la dejan en el canal. Mirá, ese documento que vino su papá. ¿Y la licencia? No, 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 no. Ay, Julito. Imagínense. Qué irresponsable. ¿Eso va a ser irresponsable uno, Julito? Este sí es irresponsable. Demasiado. No, pero Julito, usted sí la riega. ¿Qué es eso? Mejor vos. Aquí se encuentran... Claro. ¿A dónde crees que andamos vos? Aquí se... Carasuz, hermano. Por eso. Aquí no vayan a... No, aquí hablen como hombre. ¿Qué, mamá? Somos a un lado. De veras, háganse a un lado. Háganse a un lado, por favor. Sí, buenas redes. ¿Y entonces, Dopey, usted ya compró lo que iba a comprar? Yo, ya estuvo todo, ¿verdad? No, no ibas a comprar nada. Ay, por esto, porque lo dijeron allá, mira. Es que usted es así como yo, que todo. ¿Y las pizzas ya dónde terminaron todas? Sí, supuestamente, estuvo todo. Por el diablo lo dieron. Ay, qué puño, marijones. Ay, al final tiene... Ay, un monito tiene allá. Ay, me la golpearon. Y la parejita tiene, mira. A los dos. Ay, una mona. ¿Se muere esa, mamá? No, 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 no. No, es que el diablo, por el diablo lo digo. Es que eso es andar con vos, mira. ¿Qué pasó, cara? Vos sos mala influencia. ¿Por qué? Porque todos nos discriminan por vos. Diablo, por eso es nada. Más que nosotros, para decirle, diablo, diablo, diablo. No te creas. Bien, créalo. No, yo me voy para el micro, présteme la llave.